Estamos una semana más transmitiendo desde Guatemala y desde Monterrey. Estamos transmitiendo acá para nuestro nuevo videopodcast con mi amigo Héctor Ríos desde Guatemala y Monterrey. Es un placer para mí estar acá. Héctor, bienvenido nuevamente a este videopodcast. La gente ya está pidiendo otro episodio. ¿Qué tal, amigos? Sí, les está gustando, ¿verdad? Así que vámonos con un nuevo tema. Pues cuéntanos qué vamos a ver el día de hoy para dejar como que en en expectativa a las personas que están acá y ya nos vamos rápido con la intro del canal. Hoy vamos a hablar de lijar o pulir. Vamos ahorita a hablar de lo que les gusta tanto hablar en los grupos de detailing, que es esos famosos trenes de lijado para todo y demás. Aquí lo vamos a platicar ahorita. Muy bien, entonces vamos a ir de una vez. Empezamos con la intro del canal y vamos. Muy bien, ya estamos ahí. Ahora sí que vamos a iniciar el día de hoy justamente con este tema. Saludos a toda la gente que se está conectando tanto en Instagram como en YouTube. Por favor, díganos desde dónde nos están escribiendo y desde dónde nos están viendo. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Es creo que un tema que da para mucho de aquí hablar y es el tema de comprender y quisiera iniciar, querido doctor, con la idea principal de que cuando estamos hablando de corregir imperfecciones en la pintura, hablamos de que de alguna manera hacemos algún tipo de desgaste de la pintura. Estamos ahí, estás ahí conmigo. Totalmente. La única forma de poder corregir imperfecciones sobre la misma es empezar a desgastar la pintura y el tema acá es que el principio que creo que compartimos tanto tú y yo y que de hecho creo yo debería ser el universal es que el objetivo principal del detallado y este quisiera ser que sea la primera idea central de la conversación del día de hoy es que debemos nosotros de buscar eliminar la mayor cantidad de imperfecciones en la pintura buscando preservar la mayor cantidad, la mayor preservando, buscando preservar la mayor cantidad de pintura. Totalmente. Dicho sea de paso, la primera idea contra el resto de la mesa es tu objetivo como detailer o si buscas y eres un entusiasta del detallado y buscas una empresa o un profesional, no es aquella persona que te va a garantizar que a toda costa va a eliminar todos los rayones. Entonces esa sería la idea inicial, querido Héctor. ¿Qué opinas? El hecho de cuál es el objetivo principal del detallado. ¿Es a diestra y siniestra devastar toda la pintura posible con tal de lograr la perfección? ¿Es así? Claro, no. La verdad es que es un tema, como tú bien lo comentabas, es un tema bastante extenso porque justamente nuestro objetivo y que tal vez no se llega a transmitir incluso a lo mejor tal vez a nuestros clientes o a la persona que quiere contratar un detallado el decir, este llegó un acabado de cierta forma y tú llegas tal vez al mismo acabado, pero el otro a lo mejor ya te dejó ahí unas micras para un año y a lo mejor no consideran esa parte que yo te estuve guardando tu transparente lo más que pude para eliminarte la mayor cantidad de daños. Digo, es un tema, la verdad es que bastante extenso y por ahí siempre el tema de los grupos que me imagino que lo has visto bastante, siempre, oye, es que tengo contaminación, líjalo, tengo ligeros micro rayones, líjalo, métele lija, mil, dos mil, tres mil, de todas las lijas habidas y por haber y realmente creo que mucha gente que le gusta el tema del detallado, creo que se van mucho también por el tema de lijar sin a lo mejor considerar tanto el hecho de lo que están haciendo, ellos simplemente aceptan a lo mejor una recomendación y de ahí dicen, ah, bueno, lo tengo que lijar, lo lijan y así siempre lo han hecho, ¿no? Entonces, la verdad, digo, no sé, yo tengo mi percepción acerca de la lija, pero me interesaría primero conocer el tema de, o mejor dicho, tu opinión. Bueno, pues aquí. ¿Vale la pena meter la lija? Acá inicia la primera, digamos, dinámica de este video podcast que de hecho de eso se trata, ¿no? De poder escuchar opiniones distintas y que, pues, en ese compartir de opiniones finales o distintas podamos encontrar la riqueza. Así de que si ustedes están viendo esto o lo estás escuchando en Spotify, que dicho sea de paso, este contenido está disponible, lo pueden encontrar en Spotify. ¿Cómo nos encuentran, Héctor? Detailing sin censura, nos pueden buscar en nuestra página de Instagram, Nano Detailing, y obviamente ahí contigo también. Normalmente, últimamente hemos estado compartiendo muchas historias entre los dos, así que ahí nos pueden encontrar fácil. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a iniciar con el tema de si hay que lijar o no, si y cuándo no, lijar o pulir. Digamos, las dos formas van a lograr el objetivo que es, de alguna manera, desgastar la pintura y, en su defecto, eliminar o disimular o desgastar aquellos rayones muy pronunciados en la pintura. El punto es de que yo creo que pasan dos cosas. Y yo quisiera iniciar, antes de dar mi opinión, porque de entrada me piensas ahí como que da la conclusión, pero va bien. Sí, siempre pienso así, ¿verdad? Ajá, me quedas de entrada a rincular y más a la esquina, pero está bien. Y lo primero que quisiera decir es que creo y considero que el tema de la lija es un tema controversial y creo que es un tema polarizado, es la palabra. Creo que tiene sus adeptos, gente que cree que es muy buena, gente que cree que tiene un lugar y gente que tiene una versión total. Es como lo más cercano al tema de la rotativa. Tienen sus adeptos, la rotativa como tal. Hay gente que cree que es la única forma o la forma más efectiva, la más rápida y la que un verdadero retailer va a utilizar. ¿Cómo pasa lo mismo con la lija? Yo creo que sí tiene su lugar. Creo que hay cosas que el hecho de ir por la vía, vamos a decir, por un proceso de pulido van a ser más tardadas y pueden llegar a ser más más perjudiciales y también creo que la lija viene siendo como un basturí, como un bisturí, perdón, que en las manos de un técnico, de un cirujano con experiencia, con muchos años o con muchas operaciones que hayan pasado por sus manos, va a poder ser más preciso. Y escucha la palabra que estoy diciendo, va a poder ser más preciso que alguien que va a utilizar una máquina de pulir, sea esta una rotativa, acción forzada o rotor vital y pueda lograr eventualmente crear un daño en la pintura. Quisiera saber qué opina la gente que está escuchando, si nos pudieran decir acá. De hecho aquí dice Boom Car Wash, ¿qué es lo mejor para la concha de naranja? Me imagino que se refiere a la cáscara o la piel de naranja. La gente que se está conectando desde Argentina, desde México, Eric desde Guatemala, ahí se le vi con todo. Agustín dice, hay que pulir la conciencia. Jorman Cortés dice, saludos desde Colombia. Y sí, la lija en algunos sitios es fundamental, pero ¿hasta qué punto? Y acá creo que justamente la idea es como poder debatir y poder pensar y llegar a una conclusión en qué momentos hay que usar la lija. ¿Tú qué opinas? Vámonos poniendo de acuerdo. Vamos a hablar, porque el tema de la lija estoy de acuerdo contigo. En algunos casos se va a llegar a ocupar. Ahorita lo platicamos tal vez. Pero a mí, por ejemplo, algo que pasa muy común en el tema de los grupos, que como siempre lo he dicho, hay muchísima, muchísima gente que busca orientación en este tipo de grupos. El problema es que la mayor siempre reciben desorientación, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí, si me llegas a preguntar, y generalmente lo hago en el tema de las preguntas o en los en vivos que hago acá en Instagram. Oye, ¿qué lija voy a ocupar? Alguien viniendo de alguien que no sabe absolutamente ni pulir, ni compuesto, ni nada. Para mí se me hace una... ¿Cómo te puedo decir? Yo no le puedo recomendar a alguien que le meta lija. Puede ser irresponsable. Exactamente. ¿Qué es la palabra? Se me hace irresponsable, muy irresponsable, decirle a alguien que elige sin antes haber hablado o tomado un curso, agarrado una pulidora, la que quieras, la rotativa, la rotorbital, la que tú quieras. Pero si, por ejemplo, te están haciendo una pregunta, oye, ¿con qué compuesto se pule? O con qué abrillanto. Si te empiezas a hacer esas preguntas y luego te dice, ¿con qué lija le meto? Híjole, no, no, no le metas lija. O sea, yo te diría, no le metas lija. O sea, si no vas, si no estás sabiendo absolutamente nada y te lo dice una persona que no es experta, yo siempre le he dicho, yo no soy experto en temas de body shop. O sea, yo no soy un pintor experto. Pero sí es importante conocer, obviamente, cómo se compone la pintura, qué es lo que estás haciendo a la pintura. Como ahorita tú bien decías, hay muchísima gente que ni siquiera, que a lo mejor asocia el pulir con tapar rayones. O sea, no sabe que está desgastando un transparente. Digo, hay muchísimas cuestiones que hablar aquí, pero hablando desde el punto de vista de hacer una recomendación pública. Totalmente. ¿Crees que estás de acuerdo conmigo? No, no. No le puedes recomendar a nadie meter una lija. No, 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 no. Y qué bueno que hiciste como que este disclaimer o esta aclaración, el hecho de que para empezar, a qué persona que te pregunta qué elija meterle o con qué pulidora o qué pasta o qué producto utilizo, de entrada podemos saber que tiene un conocimiento nulo o muy vago o muy lejano de lo que es el detallado y lo que es un proceso de corrección de pintura. O sea, es evidente que no tiene un concepto del grosor que puede tener la pintura y definitivamente bajo esa arista y bajo ese escenario totalmente no es recomendable lijar. ¿Por qué? Porque el tema del lijado es una de las cosas más fáciles del detailing. De hecho, esto lo dice Mike Phillips. Dice, la parte fácil es lijar porque lijar básicamente es rayar el vehículo. O sea, obviamente que requiere su técnica y su esencia, pero en esencia, lijar un vehículo es rayarlo. Exactamente. Y esa es la parte más sencilla, la parte en realidad compleja es cómo eliminas todos esos rayones que le estás imponiendo en la pintura y de qué manera lo puedes hacer siempre y cuando logres buscar preservar la mayor cantidad de pintura porque una vez tú lijas, has desgastado la pintura, pero para borrar esos rayones de lija, independientemente si utilizas una lija fina como una 1500, vas a necesitar recurrir nuevamente al proceso de pulido, de corrección de pintura y eso implica más desgaste sobre la misma pieza. Totalmente. Entonces, haciendo el paréntesis, en este punto preciso de hacer una recomendación, es más, o mejor dicho, la conclusión de este punto en específico, porque creo que de aquí se van muchísimos puntos, ¿no? Hablando de este punto en específico, si no sabes, o sea, no tienes conocimiento de la pintura, de un proceso de pulido, de detallado, de corrección de pintura al menos, tan sencillo como no utilices la lija. Totalmente. O sea, como, ¿para qué la metes? O sea, si puedes hacer algo, por ejemplo, puedes hacer algo muy... a lo mejor no te vas a aventar una corrección, no sé, en 95% si no le sabes, pero no vas a hacer rayones o vas a hacer un daño muchísimo peor que el que estabas buscando, ¿no? Entonces, en conclusión, a este punto en específico, si no sabes absolutamente nada, si eres nuevo, te consideras aficionado, no metas lija. O sea, y es casi, casi regaño, ¿no? No, no metas lija, por favor. Y a ver, y obviamente quizás lo que estamos diciendo para algunos puede parecer muy obvio, para otros no, pero quiero hacer nuevamente, no la aclaración, pero sí la presentación de este programa de Editorial Sin Censura, que es un programa, es un nuevo video podcast que tenemos junto con mi amigo Héctor, que está dirigido a los amantes del detallado. Y esto no es exclusivo, no es algo únicamente reservado para gente que tiene talleres que se dedica a esto, sino también para gente que es entusiasta y simplemente tiene una afición. O sea, que aquí todos son bienvenidos y por eso iniciamos, gracias Héctor, por iniciar con el pie derecho. Justamente, si estás en este escenario, si esta es la situación en la que tú te encuentras, es evidente que no debes recurrir a la lija. ¿Por qué? Porque es la misma razón por la cual tú no le darías a un niño de cinco años que empieza a aprender a utilizar los cubiertos un bisturí de cirujano para que pelguen la lanja. ¿Por qué? Porque va a hacer más daño y la herramienta que puede ser para bien, va a terminar en realidad dañando en este caso al niño o hablando del carro, obviamente al vehículo. De eso creo que estamos más que claro. Totalmente de acuerdo. Es evidente que uno antes de aprender a correr empieza a caminar y antes de caminar empieza a gatear. Si todavía no comprendemos con los incidentes básicos, definitivamente este es un big no. No, un gran no. Exacto. Es un no regañando a las personas que meten lija. No lo hagas porque también no afecta, o sea, ¿cómo se le podría decir? No afecta tanto en el... O mejor dicho, si estás empezando, por ejemplo, quieres empezar apenas el negocio del detallado, apenas tuviste tres, cuatro clientes, más o menos, es... A lo mejor no es necesario hacer temas de lija, o sea, meter ahorita temas de lija. Es decir, fácilmente puedes hacer una corrección de la pintura tal vez en un 80% que por ahí le llaman safe, o sea, llega un 80% y con eso al ojo normal de la población va a quedar perfecto el auto, no vas a ocupar a lo mejor tal vez tanta agresividad, ¿no? Que esto nos llega a otro punto, ¿no? El tema de la agresividad. Aquí sí me interesa saber un poquito tu opinión en el sentido se podría decir una tipodinámica el decir yo o mejor quiero empezar yo para a lo mejor me entiendas un poquito mi... Solo si me reaceptas la invitación ahí que creo que se me fue la señal en Instagram. A ver, a ver. Perdón, ahí. Creo que te la envié ahí. La estoy enviando ahora, pero sí, cuéntame. A ver, a ver. Ah, sí, te saliste por acá. Bueno, ahorita que llega la invitación por acá. Ok. Ya se me fue ¿en qué estábamos? Me estabas diciendo por ejemplo del tema del lijado creo y que... Ah, bueno. Una de mis ideologías se podría decir es siempre en cuestión de agresividad. Yo la considero agresividad. Agresividad de menos a más. Por supuesto. Por acá ya se están diciendo acá en Instagram que te fuiste. Me fui, pero ya voy a regresar. Ya voy a regresar para los amigos que dicen bueno, que están hablando estamos en realidad haciendo algo digamos de una manera innovador, ¿no? Porque estamos transmitiendo en YouTube acá, en Instagram acá y todo este contenido también va para audio para Spotify. ¿Necesitas que me salga y vuelva a entrar? No, no, ahí va. No, ahí está. Nada más que me dicen que no se escucha ahora. Ahí nos estará escuchando. Si nos escuchan por acá por Instagram. Ahí disculpen los experimentos que hemos estado haciendo. No, pero eso se trata. Quiere decir que estamos haciendo cosas nuevas. Ahí está. Ya, ya, ya. Muy bien. Ahora sí, cuéntame tu idea. Ah, la ideología que yo sigo al menos siempre en cualquier cuestión, llámese pintura, llámese cuestiones de limpieza, lo que sea que vayas a intentar en un auto como partiendo de que todos los autos vienen de, en diferentes condiciones, ¿no? Nunca te va a tocar un carro en las mismas condiciones o podemos decir nosotros que un auto siempre va a venir igual. El tema es, y siempre lo platico mucho en los cursos, empieza de menos a más, de menos a más. Esa ideología de ir de menos a más, para mí no cabe el, como primera opción, un lijado. Definitivamente no cabe, no sé, pero me gustaría conocer tu opinión más o menos acerca de este, ya hablando de un tema profesional, ya no hablando de un tema de aficionado, la ideología de cuándo metes la lija y cuándo no, cuándo no metes la lija, ¿no? O sea, a qué horas llegas a este tema de utilizar o decir, ¿sabes qué? Este carro sí ocupa lija. Ok, ¿quieres la respuesta con censura o sin censura? Sin censura, sin censura. Bueno, voy a ir por partes y aquí la idea es, nuevamente, hago, lo digo acá en Instagram, lo decimos acá en YouTube y a la gente que nos está escuchando en Spotify, que mira, la verdad, sí, ahí está nuestro amigo Isaac, me decía, ¿y cuándo regresa el detailing sin censura? Un saludo a todas las esposas, novias, parejas, amigas y sucursales, no, no quieren sucursales, a las compañeras, amigas, novia, esposas y parejas de los amigos que cada vez están yéndolo, ya sea en vivo o en diferido y me decía ayer alguien ahí, mi esposa escuchó la explicación de menos a más en el detallado y le fascinó y cancelamos Disney Plus. Un paréntesis, muchas gracias por en realidad dejarle a sus chicos poder crecer y ver cosas que los hacen crecer como profesionales y ustedes también por acompañarnos. Muy bien, voy a tomar un poquito de agua. Que por cierto, a mí me van a regañar ahorita porque me quedé grabando el podcast. ¿Ah, sí? No, no, me van a dejar sin cena. No, igual acabo, obviamente, pues trato de, por eso es que a veces parezco, digamos, no que voy corriendo, pero digamos, tengo un tiempo estipulado porque obviamente pues también tengo familia. La familia, claro. Pues darle su lugar. Al rato que venga la niña, ¿eh? Imagínate, imagínate, va a ser en noviembre, es decir que ahí vas a pasar tips ahí. La gente va a decir que no quiero responder lo que pienso, pero vamos acá. Número uno, voy a empezar desde cero. Definitivamente el lijado es una de las, es el proceso más agresivo, más invasivo que pueda haber en el tema del detallado. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor poder de devastar, de desgastar la pintura y debe ser hecho únicamente por profesionales, incluso aquellos amantes del detallado que son entusiastas y también les gusta la prueba. El objetivo de esto no es meter miedo, pero sí que comprenda las consecuencias que puede tener en las manos de alguien que no se ha utilizado. Tal vez ahorita mencionaste algo importante, no es tenerle miedo a las cosas, porque nosotros acá siempre, si alguien apenas va a agarrar una pulidora en los cursos, yo siempre digo, no es tenerle miedo, pero debes de estar consciente y debes de tenerle respeto a lo que estás haciendo. O sea, no es nada más dale y ya chinguesumada a ver qué sale. No, es tener respeto de que algo puede pasar al momento de estar puliendo y si te vas al tema del lijado, siempre hay un riesgo, ¿no? Totalmente. Totalmente y bueno, aquí hay personas que se están compartiendo aquí, si tú puedes también leer los comentarios en Instagram, pues bienvenidos. Saludos. Saludos desde Costa Rica. Saludos Isabel. Por aquí venía un comentario ahorita, nada más que ya se me fue por acá por arriba. Lo que encuentras aquí dice YouTube. ¿Qué se debe tomar en cuenta para iniciar con el tema del lijado? ¿En el caso de tener piel de naranja o pintura en gotas? Muy bien. Creo que ahorita lo vamos a comentar. Déjala, ahorita lo vamos a comentar porque digamos ahí es como que hemos avanzado. Si se nos escapa, no estamos obviando tu pregunta. Dice Agustín, Marchione, es mejor que quede una rueda que no quede laca. Marcelo Fernández dice, buenas noches, le vi. Eso es buena, eh. Veo que Tony Tesla lija casi todos los carros, los deja con excelentes resultados. Que vamos a hablar de eso ahorita. Mi amigo Vito, que de hecho ya estuvo aquí en el canal en Perú, lo vamos a volver a tener muy pronto. Dice, depende del tipo de barniz, del grado de la lija, de menos a más, incluso del color de la pintura. Cuando es una pintura negra, un grado ocho mil y luego un finish queda fenomenal. César Maldonado, que nunca falla, está siempre en el canal, dice, saludos Levi y saludos Héctor. Y en seco sobre todo. Salud. Dice, como siempre Levi, un ganazo. Muy bien. Bueno, vamos a darle la respuesta ya porque parece que le están dando la respuesta. Hay varios comentarios que te hicieron que son buenos porque sí es muy bueno para comentar acá. O sea, la idea es hablarlo sin censura, decir lo que pensamos. Ahorita que te mencionaban, es que da muy buenos resultados. O sea, te puede dar los resultados que ocupas, ¿no? Sí, no. El tema es, la sabes utilizar, en qué casos utilizarla, pero nos queremos ir por partes, ¿no? Porque si no, no vamos a empezar a desorganizar. Muy bien. Bueno, vamos de entrada. Considero que es uno de los procesos que requiere más tiempo y expertise. Es una de las cosas que debemos aprender a tratar con respeto y en las manos de un profesional o de un entusiasta que es cauteloso, que aprende en un escenario donde está consciente que si se le va la pintura no hay tanto riesgo porque su propio carro, para ese tipo de persona, yo sí quiero decir, puedes utilizarlo siempre y cuando, siempre y cuando, hago este énfasis, ya domines el tema de lo que es la corrección de pintura como tal. Si todavía no aprendes a usar la máquina, ni soñes con meterte en la lija. O sea, no es opción la lija si no has hecho una corrección de pintura. Es como querer darle a un bebé, enseñarle a un bebé a que coma pescado cuando no ha empezado a traer papilla. Exacto. Estás mal. Exacto. Dejando eso por abajo, ya sabes corregir pintura, ya lo puedes hacer y quieres empezar a adentrarte. Número uno, un buen curso, una buena certificación, una buena clínica donde te muestren, puede ser un lugar para empezar. Sin embargo, hay cosas que hay que tener en cuenta y acá viene mi respuesta. La pregunta de Héctor fue, yo creo que siempre deberíamos ir de menos a más y yo creo, decía, él decía tal cual, ¿verdad? Que no deberías de ir de primas a primeras de una vez por la lija. ¿Qué opino yo? Yo considero lo mismo, considero que definitivamente, esa es la premisa universal del detallado, vamos siempre de menos a más y si esa combinación no fue lo suficiente, pues obviamente vamos al siguiente paso. Sin embargo, si sé decirte y si debo decirte que con la práctica también adquieres un ojo, voy a decir que hay ciertas cosas que son evidentes que no van a salir y voy a, por ejemplo, un carro que tiene pintura saludable que dentro de tu proceso de corrección de pintura es lo primero que haces dicho sea de paso que habiendo vengo con un tip de gestión empresarial, una vez tú trabajas un carro lo primero que deberías hacer son dos cosas, número uno, tomarle fotos alrededor del vehículo para saber en qué estado lo recibes y número dos, en el mundo ideal tener un medidor de pintura del grosor y medir las piezas del mismo, esto te podría dar un mayor panorama de qué piezas están repintadas y qué piezas no están repintadas. Para efectos del medidor de pintura, la pintura es muy delgada y tiene el grosor de un post-it, es como el grosor de una hoja. Sí. Tengo acá... O sea, si hablamos de 100 micras, 150 micras, es nada. Estamos hablando como de, Zora, aquí lo estamos usando en pantalla, como de una hoja de 80 gramos, ¿no? Sí. Entonces... Eso es lo que estás desgastando. Imagínate que eso tienes que dividirlo dentro de tres etapas, tres capas, ¿no? Que ahí está el primer que sería el fondo, el color y el barniz o la laca. Entonces, hay cosas y creo firmemente que llega un punto a medida que tengas experiencia que sí no tiene sentido y como dice Zora, no tiene sentido irte con un pack de acabado y con un finishing polish porque hay cosas que es evidente que no van a salir. Totalmente. Pero para ser responsable porque no estoy diciendo ah, bueno, si ya tenés, llévatelas del muy sal si puedes hacerlo. ¿Qué es lo que yo hago con considero la experiencia que he tenido con más de 10 años de experiencia es cuando veo uno de estos caídos inicio con el área de prueba que se le llama e inicio con la combinación intermedio. Creo que hay un punto donde ya sabes que más o menos qué tipo de pulimento y si conoces tus pulimentos y el compuesto y el PAP por lo general que utilizas para correcciones más agresivas vamos a decir ya tienes una idea y un parámetro y mi recomendación es en estos escenarios que puedas iniciar. Yo te mentiría si te digo ah, yo siempre inicio con el PAP de esponja blanca el más leve. Sí, no, definitivamente no. O sea, ¿qué sí hago y qué sí deberías de hacer? Es realizar en un área pequeña que no sea más grande de 30 centímetros por 30 y utilices la combinación intermedia si no sabes y si no estás seguro. ¿Por qué? Porque hay pinturas que aunque pueden parecer y perdón si miro acá porque aquí tengo aquí tengo YouTube aquí tengo Instagram y mi recomendación es que vayas por una combinación intermedia ¿por qué? Porque hay ocasiones en las que hay ciertas pinturas en las que a pesar de ser oscuras y que ves tantas imperfecciones puedas pensar que va a tomar mucho trabajo sobre todo por experiencia sobre todo si juzgas por experiencia una pintura y dices el último BMW negro que tuve tenía pintura durísima ¿sabes qué? Tráigame la rotativa el pad de cordero de lana el compuesto Sonax 0206 que se siente lo súper abrasivo y le voy a dar y le voy a dar porque no quiero estar repitiendo y no sabes que en realidad ese vehículo como tal tenga pintura blanda entonces bajo ese espectro sí definitivamente hay que ir de menos a más pero en casos cuando tienes experiencia lo ideal porque no tienes el tiempo real es poco probable que una persona empiece haciendo literalmente en el sentido puritano de un pad de acabado un pad negro y un finishing polish pero sí creo que un compuesto intermedio y un pad intermedio es un buen punto de partida para cuando no sabes y si eso no es suficiente pues en el tema de la lija siempre iniciar de menos a más y fíjate estás hablando y siento que este capítulo va a durar como tres horas da para más sí pero lo que puede pasar es que me apague el internet porque vas estás comentando muchísimas cosas bien importantes y muchas cosas cada ahorita hablaste qué pulimentas escoger qué pads escoger pintura sana repintado son temas que hay que profundizar muchísimo porque ahorita por ejemplo decías yo no empiezo hablando o regresando un poquito al tema de la agresividad de menos a más hay mucha gente también que incluso nos puede estar escuchando por acá no saben ni siquiera que hay pads de acabado o sea de solo finish de refinado medio alto microfibra lana esta o para dar un paréntesis todos los los este las empresas que hacen temas de pulimentos y demás siempre separan tienen sus propios pulimentos y sus propios tipos de pads no en cuestión de agresividad porque creo que mucha gente por ahí también no conoce y por ejemplo veo que mucha gente sin conocer agarra por ejemplo primero un mencerna un mencerna que tiene infinidad de combinaciones sabías si por haber o un zonax o aquí para mí lo importante y es una de las razones por las que a mí me gusta utilizar o sea quedarme en una marca o en dos o tal vez dos es decir no tener un arsenal completito de pulimentos y de pads y demás porque se empieza a volver a veces también temas complicados yo estoy en el estoy de acuerdo contigo que hay que empezar siguiendo mi filosofía de menos a más pero también hay otras cuestiones la primera que yo tomo en consideración es bueno qué tipo de pintura estoy trabajando pero ese es un parámetro la medición de espesor ok es otro parámetro la prueba que tú estás hablando la prueba de la que tú estás hablando esa se hace sí o sí porque todos los carros pueden venir diferentes incluso por ejemplo aquí un Volkswagen Volkswagen de entrada es duro pero también influye se fabricó aquí en México o se fabricó allá en Alemania influye también sí influye muchísimas cosas no por eso voy a dar hecho viene pintura dura porque generalmente un Jetta por lo general a veces es muy duro pero no porque como tú bien decías no porque ya me tocan siempre los Jettas duro este lo voy a dar por hecho que viene muy duro ese es un error creer que juzgar todos los carros por experiencia porque y lo que es peor lo que es peor por experiencia de otros yo he leído en los foros que los los Porsche tienen pintura durísima hay algunos que tienen su pintura súper súper blanda y resultan muy voy a decir fáciles de corregir las imperfecciones pero son más complejos en la parte del del G esa nubosidad que queda al utilizar por ejemplo una máquina roto vital por ejemplo entonces o sea no te vayas también o sea es importante y los grupos pueden servir de ayuda pero es importante que que no te dejes llevar y que compres como una verdad de hecho este mismo canal está abierto con la premisa de lo que aquí escuchas son dos opiniones en base a experiencias y en base a formas de pensar muy particulares y que en base a esto tú saques tu propio criterio totalmente pero aún eso no deja que toma curso como quieras por supuesto como tú decías mucha gente se va por el tema de los cursos y acaba siendo desorientado le acaban diciendo sí líjale incluso hasta lija la pintura y el cristal sin que sepas y luego mételo en polis no sé cuál y ya con ese tiene que quedar espérate espérate güey o sea no es así nada más hay muchísimas cosas que considerar no sé si por ahí te ha llegado una pregunta a veces de oye tengo unos micro rayones ¿qué hago? ah jale imagínate profundizar o hablar a lo mejor en una historia o en un en vivo decirle vas a hacerlo así 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 no acabas incluso en los cursos no terminas por acabar das una una orientación se podría decir de que tienes que considerar que tienes que tomar en cuenta pero es imposible porque todos los autos son diferentes ¿no? hay muchísimas cuestiones que toman en consideración y ahorita que mencionas eso quisiera pues mencionar y obviamente pues a medida que el canal empieza a crecer ¿no? y hay gente que con más frecuencia me escribe y me pregunta mira qué hago en esta ocasión o qué debería hacer acá y a veces percibo y quiero decirlo acá en vivo que a veces la gente se molesta con las respuestas que le das pero es decir por ejemplo ¿qué me recomiendas? quiero aprender a pulir o me pasó ya me ha pasado en varias ocasiones pero en una puntual donde oye Levi estoy batallando y no digo esto manera de burla lo digo me siento honrado con la gente que me pide un consejo y mira tengo estas dudas ¿cómo puedo aumentar las ventas en mi canal? entonces imagínate uno está en el corre y lo que hago lo que me suena más práctico es mandarle enlace mira en estos videos ya toqué esos temas ya se dice estos tips y esa persona me responde ya los vi ¿qué más hago? entonces como tú dices en una historia en un mensaje no puedes resolver no se puede o sea hay muchos contextos una vez una persona me preguntó oye ¿se puede pulir la mano? y le digo en estricta teoría claro que se puede pulir la mano y luego me llega otra pregunta después así semanas después oye tú me dijiste que si se podía pulir la mano y no logro quitar nada ah bueno o sea es muy diferente o sea me dejas así cortito a que quieres que te explique ahorita todo el tipo y luego y luego peor es oye no pero es que yo no trabajo con por ejemplo nosotros trabajamos con Rupes no pero yo no trabajo con Rupes yo trabajo con quién sabe qué pulimento y con tal Pat ¿qué hago con esto que ya tengo? peor o sea me la dejas cortita y sin poderte explicar o profundizar muchísimo ¿no? no y la idea es acá comprender de que si bien obviamente incluso este tipo de proyectos lo que buscan es en realidad generar recursos para poder ir ayudando hay cosas que definitivamente requieren más tiempo y son más profundas y no las puedes resolver en una en una historia pero obviamente en la medida de lo que está del lado nuestro pues cabe la pena resaltar de que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por generar sí estamos dispuestos yo yo siempre he estado dispuesto y creo que también lo veo contigo estamos dispuestos a dar las recomendaciones que podamos y con todo el gusto del mundo el tema es a veces pues no todo se puede platicar no y te voy a decir esa persona me dijo le dije bueno mira yo tengo un curso de detailing donde tengo un módulo especial que se llama talleres especiales donde enseño cómo cómo hacer un modelo un plan de negocios antes de que inicies y si ya iniciaste pues que te encauses cómo tener la creación de formularios cómo crear un logo cómo vender tus servicios y cada taller fácil es de una hora hora y media solo en esos talleres en lo que va en lo que va el año 2021 tengo más de yo me atrevería a decir ocho a nueve horas en video entonces cuando la persona le trato de dar un par de videos gratuitos que tengo en youtube le digo bueno si no aquí tengo este recurso que ya hice tiene más de doce horas de contenido y hay gente que se muestra porque tal vez piensa que lo que uno quiere es como venderle un recurso pero definitivamente en un mensaje no puedes contestar esa pregunta es imposible por más que le quieras ayudar y aquí no estamos diciendo que no al contrario yo invito que la gente haga sus preguntas es más en este canal estamos invitando a que la gente comparta en realidad su visión su opinión su opinión que requieren tiempo y requieren la inversión necesaria del caso acá yo quiero poner acá y ahorita voy a jugarle la boda del diablo y voy a tirar otra idea que va aparentemente opuesto a lo que acabamos de decir y es que así como considero que obviamente el paso ideal para corregir pintura debe ser siempre con una prueba al realizar pintura si quiero hablar un poco de algo que 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 me considero importante y es el hecho de que la gente o mucha gente ha también tenido una versión a la lija que la ha sanitizado y ha glorificado el proceso de pulido y en muchas ocasiones el proceso de pulido sin necesidad de llegar a la lija puede ser más nocivo que la que el que el proceso el lijado ¿por qué? porque cuando estás hablando de un proceso de pulido y de hecho y crédito a quien merece crédito quien primero le escuché yo esto fue al maestro Mike Phillips él tiene un artículo que se llama destructive polishing que es pulido destructivo y él habla acerca en realidad como mucha gente con esa versión a la lija también y por eso digo ahorita pareciera que estoy tirando otra idea totalmente apuesta a lo que estamos diciendo pero como decimos en realidad aquí es poner las dos caras de la moneda porque la moneda como la tortilla de los tacos tiene dos caras y dice o sea el proceso de pulido puede llegar a ser en algunas ocasiones o en muchas ocasiones más bien en realidad nocivo y destructivo ¿por qué? porque en el afán de abstenerte de utilizar lijas en ciertos aspectos estamos dando por sentado que en esta sección de la que ya estamos hablando estamos dando por sentado que la persona ya conoce el proceso de corrección de pintura y ahorita sí perdón por aquellos novatos no están siendo tomados en cuenta en este escenario y dice hay ocasiones en las que te queda un reo y repites una, dos, tres, cuatro cinco veces con tal de corregir las imperfecciones y lo que está pasando es que cada vez estás aumentando el calor ¿por qué? porque el calor es un efecto colateral o sea el calor no corrige imperfecciones el calor es un efecto indeseado involuntario indispensable porque no lo puedes separar del proceso de pulido y en ocasiones el proceso de pulido puede en realidad generar más daño ¿por qué? porque tiendes a sobrecalentar la pieza y también está el riesgo de quemarla ahora dos cosas no solo es el quemar la pintura me puede decir me viene en realidad yo pues la verdad que le doy a puro pulido y no caliento las piezas pero puede ser que estés llevando al límite de la pintura ¿no? y la pintura tiende al sobrecalentarse tiende a hincharse está comprobado que de hecho no solo la pintura casi que cualquier superficie al calentarse se expande tú vas a jugar fútbol te caes te doles el tobillo ¿qué le pasa a tu tobillo cuando se calienta? se expande y muchas veces hay personas que corrigen les parece maravilloso como les quedó la pintura pero la pintura como son zanjas en realidad las imperfecciones son zanjas al sobrecalentarse lo que hace se hace las moléculas empiezan por el estrés térmico al cual lo ha sometido empiezan a hincharse y lo que hacen es que el rayón desaparece aparentemente y te queda bien el carro no sé si te ha pasado a mí me ha pasado sobre todo muy al inicio cuando en ese afán de querer corregir todo y terminarlo todo en un solo tirón que terminaba el carro y el otro día cuando iba a picar el cerámico la corrección yo lo miraba nadie lo tocaba y aparecían mágicamente micro rayones y es porque cuando la pintura se enfría entonces se vuelve a contraer y vuelven a salir imperfecciones te sigo escuchando y sigo pensando que vamos a acabar como unos tres episodios porque estás hablando también de dos consideraciones que puedo resaltar una la agresividad estás comparando por ejemplo ahorita estás comparando el tema de la agresividad por ejemplo ahorita el tema de pasarle cinco veces me imagino que hablando de una agresividad donde ya ya para generar mucho calor o sea al menos en nuestro en nuestro caso para generar calor necesitas irte a lo más agresivo de lo agresivo hablando del del tema de pulido porque si si hablamos a lo mejor con una rotativa tiempo pad de lana si vas a generar tal vez muchísimo calor pero pero fíjate que no es decir hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta que eso no lo no lo evaluamos pero es el hecho de la temperatura es decir la temperatura del ambiente es decir si estás trabajando en un lugar donde el techo es de lámina por mucho que trates de controlar no calentar la pieza la pieza se va a calentar porque el ambiente en el que está el vehículo también está sujeto al calor que da el medio ambiente como tal y obviamente el calor que le estás agregando en la máquina entonces eso es un punto pero a lo que voy es que te estabas refiriendo al hecho de llegar o sea comparar ahorita que mencionabas corrígeme si estoy mal pero decías que a veces es preferible lijar hablando de pintura sana ¿verdad? ¿estamos hablando de pinturas originales? no, correcto no, no, no de originales no ah, de originales no no, no, no sí, digamos definitivamente esto da para tres episodios lijar pintura original lijar pintura de cargos repitados definitivamente seguramente en los 15 minutos que nos quedan del episodio no vamos a poder pero lo importante es que dejamos a la gente picada para una segunda parte porque eso es así totalmente ahí sí hay que considerar porque vaya se me hace cortito poquito el tema para platicarlo pero es estás hablando de una agresividad es más bueno yo a mi sentir es yo no utilizo lija salvo que la pieza venga repintada es decir si viene pintura original porque también hay que considerar otros aspectos pero yo soy de las personas que al momento de pulir no llego a tanta agresividad te acepto el punto en donde decías que el ambiente obviamente si el carro viene caliente obviamente no le metas nada ni lo laves ni nada pero hablando de la generación de calor yo sí cuido muchísimo ese aspecto de la generación de calor y de cierta forma nosotros utilizamos puro sistema roto orbital de cierta manera te ayuda también en la cuestión de agresividad hablando del tema de la agresividad hay otras cuestiones porque estás de acuerdo que no es agarrar la pulidora y estarle dando ahí diez minutos sin sentido ¿no? o sea hay un tiempo y para hacerle la aclaración cuando digo sobrecalentar obviamente no estoy diciendo yo que yo lo haga pero hablo del proceso ajá no sé si me entiendes es decir que una persona que una persona puede sobrecalentar mucho y en realidad puede generar efectos nocivos es decir si no porque el proceso y tal vez en tu proceso y en el mío no sea el caso pero como estamos hablando de generalidades el tema del hecho de quemar la pintura y hay un tema en realidad que es el término del twist the paint que es darle vuelta a la pintura que no es quemarla es decir no sé si les ha pasado yo ya lo vi y el hecho de que cuando sobrecalientas mucho una pieza sobre todo con una rotativa literalmente la pintura la estás maleando como tal a tal punto de que si la calientas demasiado por ejemplo ¿a qué caso me refiero? por ejemplo en el hecho donde te para una corrección de pintura y hay algún rayón que definitivamente no va a salir pero puedes disimular los bordes y puedes decidirte ir o con la lija o únicamente con el proceso de pulido pero puede ser que si crees que el proceso de pulido es el más seguro y buscas en realidad disimular lo mayor posible también te pongas en una situación donde puedas en realidad quemar la pintura o literalmente voltearla que es voltearla es literalmente darle vuelta al clínico como que fuera una envoltura de un dulce o sea y se da vuelta literal como tal y es algo que puede llegar a pasar ahora ahí ahí también volviste a mencionar algo muy importante estamos disparando aquí puros conceptos ¿no? sí, sí, sí estamos hablando de puros conceptos de lo que vamos a hablar próximamente estás hablando del tema por ejemplo yo ya pulí vamos a poner el escenario yo ya pulí ya hice una corrección todos los micro rayones se fueron y generalmente por ahí se me quedó una raya ahí profunda y demás para llegar a decir hay que también ahí tomar en cuenta que ¿qué vas a decidir tú? es decir ¿esa raya va a afectar tu acabado? es decir yo considero al menos que tiene que o sea hay que considerar también el cliente le gustaría que la quitara no le gustaría como para qué desgasto o sea para qué desgasto yo te voy a decir una cosa ni siquiera pasa por si el cliente le gustaría o no es decir yo he tenido casos de hecho lo hablé ya una vez o sea de un cliente que me insistió y yo cedí a la presión del cliente yo sabía que no y cedí y me decía dale más no todavía se puede ya no ya no me siento cómodo exactamente eso le vi de hace 12 años a tal punto donde yo o sea lo que te estoy diciendo no lo estoy diciendo porque me lo hace para todos sino porque he cometido esos errores justamente sí exacto lo comenté una vez acá en el canal y de hecho me escribió cómo se te ocurrió ser el caso del cliente entonces puede ser que el cliente esté dispuesto y es acá donde en realidad como detener y profesional tienes que pararte en tu postura en base a tu experiencia y sobre todo en base a tu conocimiento y último en base a tu criterio y a la ética de tu trabajo totalmente justamente ese punto iba porque yo muchísimas ocasiones muchísimas le he comentado a los clientes ¿sabes qué? traes una raya profunda acá yo te recomiendo dejarla ahí porque también hay que considerar que si el cliente es una persona que tal vez no va no va a cuidar sus lavados no va a ser absoluta va saliendo de aquí la próxima semana va a unos rodillos lo daba con cepillos y demás como para qué me empeño no sé si sea la palabra correcta en eliminarle todos los micro rayones desgastarle lo más que pude por tal vez mi ego de decir se me quedó una raya cuando el cliente a lo mejor no lo va a considerar o es más en un mes ya va a volver a traer esa raya y más yo siempre trato de irme más por el hecho de ¿sabes qué? hay tres una raya profunda que no se logra ver es más nada más la vas a alcanzar a ver a contraluz yo te recomiendo dejarla ahí no vale la pena que siga intentando cuestiones un poquito más agresivas si no vale la pena ¿no? porque creo que muchas veces nos vamos por es que se me quedó una raya y se me quedó una raya y se me quedó una raya y le sigues dando y llegas a esos puntos donde dices le tengo que meter más pasadas más calor más todo ¿no? y ahí es donde se vuelve un riesgo muchísimo más alto de lo que realmente corregiste tal vez totalmente y fue por eso la razón para quienes acaban de unir que cuando iniciamos yo quise partir de la idea principal de lo que creo que es firmemente el deber de un deteller profesional con una ética vamos a decir integral es eliminar la mayor cantidad de imperfecciones buscando preservar la mayor cantidad de pintura es decir y eso no está sujeto a mi forma a ver las cosas no está sujeto ni siquiera al criterio del mismo cliente que me está contratando exacto o sea el cliente que contrata es porque está confiando en realidad que el expertise el conocimiento y sobre todo el criterio que tengo es el ideal es que es el primer principal punto a tomar en cuenta sí porque muchos clientes te van a llegar a decir no 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 es que también me pasó sí 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 como lo estás comentando es como si yo por ejemplo soy contador hablando de que soy contador y llega un cliente y me dice oye no pero es que quiero que me hagas la contabilidad así como yo digo o sea estás contratando volvemos al punto que hemos hablado muchísimos episodios es un servicio profesional me estás contratando como servicio profesional no sabes lo que tú como cliente muy probablemente no sabes lo que es mejor para ti por eso estoy yo para darte las recomendaciones no puedes irle a decir a un profesional yo no puedo ir con un abogado y decirle oye sabes que quiero demandar a tal persona pero quiero que hagas la demanda así 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 no tú le dices el resultado que quieres buscar y él te va a armar todo lo demás y te va a dar cierta recomendación lo mismo pasa somos igual que cualquier tipo de profesional totalmente y es por eso que es importante hacer esa distinción yo quisiera si estás todavía viendo este recién te acabas de unir este es un formato nuevo que tenemos con mi amigo Héctor transmitiendo desde la ciudad de la eterna primavera Guatemala Guatemala y obviamente la ciudad de la carne también desde Monterrey Héctor Ríos de Nano Itel tu servidor la vi durante transmitiendo todo lo que estás escuchando viéndolo puedes ver en el canal de YouTube de El Detailer Pro y seguir a Héctor y a mi servidor a tu servidor en Instagram cabe destacar cabe destacar que en estos episodios lo que buscamos es volvemos a comentar el tema comentar opiniones si alguien de acá viene y me dice yo no estoy de acuerdo mejor para nosotros mejor para nosotros para empezar a crear ese tema de empezarlo a platicar pero si eres de las personas que no yo no estoy de acuerdo que están diciendo se creen los reyes no 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 aquí no buscamos decir que somos los más pro del mundo y que somos los mejores detalladores y que algo que yo digo es platicar y de cierta forma te aseguro que muchísima gente ha aprendido algo que tú comentaste Levi algo que yo comenté algo de una forma diferente tal vez de hacer las cosas ¿no? sí sí y que vamos a tener un curso próximamente el 26 26 27 27 28 de agosto en Monterrey vamos a darle información al final así que si quieren infoquense acá o escríbanos en nuestras redes sociales yo quisiera tomar nada más un minuto para saludar a la gente que nos está viendo en vivo en vivo y si tú tienes gente en Instagram mira dice auto auto ve detalli mucho aprendizaje la gente está aprendiendo eso es bueno eso es lo que lo que nos satisface ¿no? por esta profesión y llevarla a niveles más altos Juan Galvez dice buenas noches máster bendiciones desde República Dominicana RD González de auto detailing Brian Coelho dice desde Argentina te mando un abrazo grande y si me mandas un steak mucho mejor Jason Torres quien va a estar muy pronto en el canal acá desde Puerto Rico vamos a tener el primer Boricua vamos a ver si nos habla con la L al igual que Darianqui saludos y saludos Héctor desde Puerto Rico Juan Galvez dice cuando trabajo un auto Infiniti con rotativa me deja un poco hologramas ¿cómo puedo corregir eso? amigo hay un video acá en mi canal búscalo cómo corregir hologramas con la misma rotativa Agustín dice también puede servir la pintura si levanta mucho la temperatura literal en pinturas en carros recién pintados puedes hervir literalmente el clear coat el tiempo se fue rápido dice Jason Torres me pasó hace años en una pieza de plástico Joander dice temo tenemos que tener mucho cuidado cuando levantamos la temperatura en los choques porque en el plástico la temperatura es más fácil de subir y en el aluminio uff dice Maxi dice levanta la temperatura muy fácil pero ya no pasa no usamos más rotativas y acá quería hacer esta distinción no distinción esta aporte cuando hablamos de temperaturas hay que tomar varias cosas en cuenta lo he mencionado anteriormente pero voy a recapitular si me permite Héctor claro 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 si no vamos a utilizar la lija hay que tomar en cuenta que va a depender mucho también el panel en el que estamos trabajando es decir el aluminio no lo disipa tan bien como el metal no digamos la fibra de vidrio o la fibra de carbón entonces hay que tener mucho cuidado al trabajar este tipo de piezas ¿por qué? ahora nos estamos viendo a otro lado porque el hecho de que no uses lija no quiere decir que tienes el 100% garantizado de que va a ser un proceso óptimo y que estás libre de cometer cualquier falla ¿qué comentarios tienes? mira estaba alegre el tema de hoy ¿no? sí de hecho sí se fue ya la hora y ni profundizamos en nada lo creo que logramos adentrarnos en el tema y lo importante es que la gente vaya comentando qué experiencias han tenido mira hay una pregunta esta es de las últimas preguntas porque son las que alcanzan bueno viene gracias desde Venezuela saludos saludos Levi Héctor un saludo muy especial para Car Center Juliaca en Perú saludos y viene una pregunta dice ¿es más recomendable lijar a mano o máquina? ahora a lo mejor hacemos a lo mejor hacemos un retomado aquí es donde yo no sé si tienes experiencia porque partimos de que si no tienes nada de experiencia si no sabes hacer una corrección de pintura siendo el caso porque no lo sé yo te diría no metas lija o sea olvídate de meter lija a mano o a máquina incluso pero si ya me dices oye no y hacer correcciones de pintura y demás desde mi punto de vista te diría yo al menos cuando meto lija es cuando estamos hablando de temas de repintado precisamente o puntualmente el tema de la casca en el naranja o hablando de textura para mí el utilizar la lija es estamos hablando de textura ¿no? ahí es donde yo ya prefiero mil veces pulir con máquina de hecho yo utilizo la dueto pónese ahí el soporte y de cierta forma lijas de una manera más uniforme se podría decir porque si utilizas los dedos vas a dejar rayas sí que debería de ser por ejemplo el tema del tren de lijado el tren de lijado exactamente pero no es mi punto de vista yo prefiero utilizarlo a máquina sí totalmente y en el tema cuando sea a mano es recomendable el hecho de tener las lijas solamente en un baldeo por lo menos 10 minutos para que el grano la lija como tal en realidad pues pueda estar más gentil y no sea tan nocivo como lo sería utilizarlo obviamente sin tenerlo en el agua de hecho aquí está Chex dice que Arda Troya quien tiene mucho conocimiento con el tema de lijado y seguramente un episodio de lijado la verdad es que la verdad es que hay muchísimo tema que profundizar este pero yo creo que nos quedamos este picados con muchísimos temas acá al tema porque también estás de acuerdo que si hablamos yo en mi caso yo al momento de lijar con un repintado el riesgo también o sea vaya para mí es mayor riesgo porque estás al menos por ejemplo con las pinturas originales dices bueno debe traer una pintura sana 120 130 150 micras cuando es un repintado no sabes a qué estás trabajando ¿no? sí 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 pero por ejemplo pero ahí sí difiero en el sentido de que es más seguro trabajar trabajar en un carro que ha sido repintado el tema y definitivamente es un gran ¿no? un carro con pintura fábrica ¿por qué? porque la pintura en carros de fábrica tiene que ser más delgada y sobre todo el error de querer tratar de corregir la piel de naranja en carros de uso diario con pintura de fábrica es un error fatal porque esa textura está ahí puesta de alguna manera para protegerte de los rayones porque la larga son surcos y definitivamente es más voy a decir seguro aunque no tenés lo que tú decías el registro o el dato correcto de cómo fue pintado repintado ese carro sí no a final tiene que tener más capas de pintura y es más gruesa que la que trae de fábrica ¿no? sí que o sea a lo que voy es yo si quisiera medir porque me lo han preguntado mucho yo si quisiera medir un carro repintado generalmente no sé si te he tocado casos que 800 micras 400 500 el problema es que no sabes si es pura masilla o es color o es transparente o sea yo siempre he sido de los que piensan híjole no sé si el pintor te puso de las 800 750 de masilla 30 de color y nada más 20 de de transparente sí al final de cuentas no sabes ¿no? no sabes sí estoy de acuerdo contigo que al menos a nosotros nunca nos ha pasado nada pero el riesgo o sea yo siempre les digo vas a utilizar mi hija ten cuidado nada más y como quiere yo siempre trato de hacerle la aclaración al cliente de que pudiera llegar a ser el caso ¿no? totalmente y obviamente yo estuve con el privilegio de estar con mis amigos de Emprenditailers hace como 15-20 días en Guadalajara y obviamente pues aprendimos bastante el tema de el hijado y de hecho hay una parte en mi curso de detailing online que estoy ahorita grabando con la nueva cámara que el equipo ya ya donó un video específicamente el tema del hijado porque es como que digamos el tema más vamos a decir que hay que tomarlo con más cautela pero sabiéndolo utilizar obviamente puede crearte grandes resultados vamos a ir totalmente y mi amigo Chex compartió algo de acá que creo que es valioso dice a máquina se tiene menos suciedad siempre y cuando se usen sistemas de aspiración el monitoreo del avance es mayor y se podría decir que es más sencillo la contra va con los filos los ángulos y el costo de los insumos a mano se necesita muchísima más expertise para dominarlo pero los resultados con la experiencia son extraordinarios definitivamente y si hablas de alguien como Chex si hablas de alguien como Chex te sabe pulir yo digo te sabe lijar incluso hasta con los pies se me hace si no Chex es un crack ahí así es de que los calientes ya saben con quién irse Maxi Mileno Cabanay dice para mí toca lija si se quiere corregir poro únicamente es correcto es decir cuando quieres corregir el poro tienes una pero estamos hablando nuevamente de texturas de pintura y que creo que ese podría ser otro tema lijado en texturas ahorita la idea central y con esto vamos a ir cerrando es lijar o pulir y creo que podríamos decir que para este episodio llegamos a la conclusión que las dos tienen su lugar que idealmente hay que empezar con un proceso menos abrasivo menos invasivo pero hay que tomar en cuenta que el proceso de corregión de pintura como tal genera muchísimo más calor que lo que vendría siendo un proceso bien hecho asumiendo todas las variables en el proceso de lijado definitivamente la lija debe ser destipulada y únicamente para casos especiales sobre todo por ejemplo cuando hay excremento de ave cuando te deja un gráter como tal y si tratas de eliminar y devastar ese gráter que es que es únicamente una imperfección en un área concentrada y lo quieres hacer únicamente con el proceso de pulido tal como lo dice Mike Phillips estás cayendo en un pulido que puede llegar a ser destructivo totalmente ahí estamos de acuerdo conclusiones algún mensaje para finalizar conclusiones creo que valdría la pena concluir y después a lo mejor tal vez en otro episodio nos aventamos ya más a profundo cada tema la agresividad y que te parece ya que está mi amigo Chex si para la próxima hacemos un en vivo los tres te invitamos Chex a no al Detail de Pro sino a Detail sin censura para que vayamos peloteando y Chex creo que tiene una gran expertiz en cuanto a no solo el proceso de lijado sino los granos y creo que nos podría aportar bastante bienvenido bienvenido aquí más opiniones muchísimo mejor y alguien con mucha experiencia también que mejor bueno ya sabes Chex dale conclusiones creo que hablamos y que dijimos un rotundo no incluso hasta regañados salieron algunos de decir si no tienes nada de experiencia es más si no conoces el proceso de corrección de pintura ni pienses en comprar una lija creo que llegamos a esa conclusión muy precisa de ni la pienses o sea no metas lija si no sabes utilizarla si no has tenido la experiencia no la utilices no va a ser necesaria para el resultado tal vez que quieras llegar ya después empezamos a tocar otros temas de la de la de la agresividad además en algunos casos creo que estamos de acuerdo que utilizar la lija en temas de repintado creo que estuvimos de acuerdo y el tema de que hablaste de que a veces incluso la agresividad del pulido es decir cuando te enfocas tanto en los rayones puede ser más nociva que puede ser más agresivo que incluso utilizar una lija tal vez este de un grado medio o fino entonces creo que esas tres conclusiones llegamos estuvimos en algunas cuestiones ahí tal vez puntos de vista diferentes pero exactamente pero que mejor que seguirlo platicando más adelante y más detenidamente en cada punto pulimentos corte corrección etcétera ¿no? ¿dónde encuentran información del podcast Héctor? en Spotify ya está en Spotify ya está en Apple Podcast ya está en Google Podcast ya está en todas las plataformas del podcast búsquenlo como Detailing Sin Censura cada que estén platicando que estén trabajando o vamos en el carro y demás escúchenos por ahí ahí espero que te nazca el hecho de estoy de acuerdo no estoy de acuerdo quiero darles mi comentario y mándanos por favor el comentario a tu página a la mía a la mía es arroba nanodetailing en Instagram y Facebook y obviamente en tu canal de YouTube Levi claro que sí pues a mí no me queda más que agradecer aquí Jason Torres dice se tienen que venir tres episodios más dice Leonardo dice saludos desde Bogotá Check Detailer dice ánimo le entramos al siguiente live amigos de YouTube amigos de Instagram amigos de Spotify muchas gracias por unirnos unirse a este nuevo a esta nueva dinámica de Detailing Sin Censura donde la cosa viene aquí como no tan políticamente correcto sino viene más distintos puntos a lo que piensas y no solo eso y que lo que piensas está baseado también cómo hacemos las cosas en la práctica como tal así es de que espero que haya sido de tu agrado y que te haya aportado valor me encontrás en redes sociales como arroba el Detailer Pro en YouTube Instagram Facebook y mi sitio web el Detailer Pro próximamente voy a estar con mi amigo Héctor Ríos de Nano Detailing en Monterrey escribinos acá para que te podamos enviar el enlace y si quieres ir directamente andate a Instagram arroba el Detailer Pro o Instagram arroba Nano Detailing y ahí vas a poder encontrar toda la información Héctor un abrazo gracias y pueden escuchar ya mañana mismo el podcast en Spotify ayúdenos a compartirlo y tómenle una captura si lo están escuchando en Spotify o en Instagram etiqueten a Nano Detailing etiqueten a el Detailer Pro en las historias y nos van a ayudar a llegar a más gente para ver